Venga, Lerza, vamos a hablar un momento, por favor. No, animalice, que te has metido a otra chica en mi cama. Eres un pesado. Quiero que animalice ya y no se vayan de la galación ya. No. Te regalo un jarrón, como el que rompiste. Sí, que este te va a romper. No, no, no. ¡Dinastía, Shouli! Oh, qué bonito. Hola, soy Shinshon Lee. Y hoy presento yo el video de animalice. Porque animalice está durmiendo aquí en su habitación. Pero no con Lali, sino con su nueva novia. Ahí no están. Así que vamos a entrar a despertar animalice y a su nueva novia. Pero animalice no va a tener cualquier despertar. Se va a despertar con... ¡Magia china! Lío, ¿por qué tiene mi ceja? Así que vamos a entrar a despertar animalice y su novia. ¡Aida-san! ¡Mueve tu subacón! ¡Shh! Vamos a despertar animalice. No hagas el oído. No comenta la ola en comentarios. ¡Shh! Hay que despertar. Está completamente dormido. Vamos a hacer prueba de olor de pies. ¡Aida-san también parece dormida! ¡A esto lo llamo el despertar del dragón! ¡A esto su culpa! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? chino tío, madre mía a ver, a ver por favor, madre mía se puede saber porque ha venido aquí ahora el chino este calma, calma, calma 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 tú no estabas enfadado con Lali si, estoy enfadado, como que Lali Larisa, Larisa L-A-R-I-S-S-A L-A-R-I-S-A L-A-R-I-S-A pues es que ayer le hicimos una broma a Larisa de que dormíamos juntos y, pues se enfadado pero donde es todo eso ¿Qué? ¿Qué haces la habitación? L-A-R-I-S-A ¿Y tú estás sin camiseta? ¡Tracuila! Me he enfadado muchísimo a un señor si, ¿cómo si acuerdas a tu nombre? entonces Larisa o Lali como tú la llamas piensa que ella y yo somos novios y que ayer dormimos juntos y ahora mismo te lo juro Larisa me quiere matar, me quiere echar de la galaxy house Con la son No como que con la son que María no veo nada Bueno, vale, sé que no estáis entendiendo nada ahora Pero si visteis el vídeo en el que descubrí que Larissa tenía novio El chino que todos conocéis Apareció este tipo de aquí, que es Shinshu Li Y él me ayudó a intentar separar a Larissa Que ya sabéis que es mi crush De su novio el chino Pero la verdad que no lo hemos conseguido Y por eso yo me busqué una novia nueva que es Aida ¡Aida San! Entonces Animalice y yo le estuvimos haciendo un par de bromas a Larissa Para que se pusiese celosa y al final acabó enfadándose Se ha enfadado muchísimo Es que de hecho en la anterior broma reventó un jarrón de su habitación ¡Estoy harta de ti! ¡No! ¿Qué haces tío? ¡Te odio! ¡Te odio! Se salió parda, parda, de verdad ¿Jalón de polselana en China? No sé si era china o española Pero era un jarrón de polselana, sí ¡Uy! Se te ha caído la barba ¡No pasa nada! ¡Siempre me sale más! Ya creo que queda ya ¡Uy! Pero no es un arranque, es que le duele mucho Pónsela, pónsela ¡Tú me ha hecho daño en pelo de bigote! ¡Ay, quita! Entonces, señor Shin Shun Lee, hoy te necesito para que me ayudes a... No sé, a que Larissa me perdone y no esté enfadada ni conmigo ni con Aida Que ya sabéis que es mi novia Entonces, podemos trazar un plan Para la reconciliación Una cosa esencial sería Decir que es una broma ¡Cómo no se oculta y decir que es una broma! La verdad, es verdad, es verdad Porque Larissa se piensa que aún tú y yo somos novios de verdad Y yo la tengo que pedir perdón también Sí, la verdad que sí, ¿eh? Yo te voy a dar consejos para que Larissa se tranquilice ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Primelo! ¡Animalista tiene que hablar con Lali! ¿Pero cómo voy a hablar con Larissa ahora? Si Larissa me quiere echar de la Galaxy House Ahora mismo Larissa me odia Eso es verdad ¡Tranquilo, tranquilo! Tú vas a subir ahora a hablar con Larissa Y te vas a poner en la oreja ¡PINGANILLO! ¿PINGANILLO? ¿En la oreja? ¡Sí, sí, sí! Yo te voy a decir lo que tienes que decir Y tú, te pones pinganillo en la oreja A ver, a ver, o sea, ¿quieres que suba a la habitación de Larissa Con un pinganillo puesto Y mientras tanto Tú me vas a ir diciendo por el pinganillo Lo que tengo que decir a Larissa ¡Animalista, yo no sé si eso va a salir bien! Yo creo que va a salir fatal, ¿eh? Yo creo que eso va a salir perfecto ¿Ales? ¡SISON! ¡PINGANILLO! ¡PINGANILLO! Muy buenas, Team Galaxy Aquí el vecino Iván Y ya como todos sabéis Larissa y la novia de Animalice están enfadas Bueno, súper enfadadas Es que no se pueden ni ver En los otros días se estuvieron peleando De hecho, Larissa ha roto un jarrón súper caro de su habitación Así que ahora voy a ir a hablar con Larissa Para intentar calmarla Porque ya sabéis que yo me llevo súper bien con Larissa Y pues no quiero que esté tan triste ¡Venga, Mat! ¿Qué hacemos? ¡Ah! ¡PINGANILLO! ¡Uy, cuidado! ¡Qué cachoso! ¡No me hables así al río, eh! ¿Quieres que lo cocines al tel... ¡No, no, no! ¿Eso qué es? ¡PINGANILLO! ¿Pero si son unos Airpods? Es un pinganillo O al final es un pinganillo ¿Vale? ¡Sí, JOLI! ¡PINGANILLO! ¡Vale! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! Vale, chicos Está ahí Larissa Está ahí creo que incluso llorando Así que vamos a decirle algo Porque tampoco tiene que estar así ¡LARI! ¡Vete! ¿Qué haces aquí? ¿Que vengo aquí a hablar contigo? Que yo no quiero hablar contigo Pero que no puedes estar así de triste, Lari A ver, Lari, ¿pero por qué estás así? ¿Cómo que por qué? ¿Cómo me preguntas? Si el otro día estaba aquí animalice Con otra chica en la cama Y tú ya les lo sabían Sois malos amigos Me habéis metido en la cara Que no quiero que estés aquí Pero Lari, tampoco seas así, hombre ¿Y todas las cosas que hemos hecho juntos? Sí, pues la mesa ha arruinado todo Hombre, pero... Que has sido una... ¡No quiero saber nada de ti! ¡Vete! ¡Que te vayas! ¡Mentiroso! ¡Mentiroso, vete! Lari, por favor Por favor, Lari ¿Lo dices en serio? ¡Que te vayas! Vale, entonces, Shin Shin Lee No me ha quedado claro ¿Qué tengo que hacer con este pinganillo puesto? Explícamelo otra vez Es un dispositivo de última tecnología No como mi malva Es un dispositivo de última tecnología Ahora yo te vale Yo hablo por aquí ¡Animalice, me oye! Sí, sí, te oigo, te oigo, te oigo Que me quedo sordo, tío Vale, entonces, Shin Shin Lee A ver si me ha quedado claro Yo me pondré el pinganillo Subiré con Larisa A hablar con ella Para calmarla Mientras tú me dices Por el pinganillo Lo que tengo que decir, ¿verdad? Me veas un poco raro Tu chica guapa Tú no, 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 no No habías de verdad, ¿no? No, no es mi novia Pero no te acerques a ella ¡Deja la papa! Larisa, pero por favor Escúchame, tío Larisa Solo te quería decir una cosa Escúchame Ven, dime qué quieres Pero rápido Vale, vale Venga, voy rápido, tío Venga, me voy a sentar aquí, tío ¡Lari, por favor! ¡Lari! Te lo mereces Pero que me has dicho que Te lo mereces Me has dicho que me ibas a sentar a hablar Pues te lo mereces Igual que tú me has engañado Yo también te estoy engañando Venga, va Siéntate ya Venga Pero tampoco tanto Un cachito Vale, un poquito Nos hemos hecho 200.000 bromas Y yo te lo he hecho Pues eso Una bromilla O sea, es que tampoco Te lo puedes tomar así de mal Pero que animalices Se haya metido a otra chica Y mi cama Y tú lo sabías todo Eso es pasarse Pero A ver, ya, perdón Lari Que no me toques A ver, Larisa Y es que encima Tienes el maquillaje todo corrido Y eso es por tu culpa Porque estuve toda la noche Llorando por vosotros Por vuestra culpa Yo me voy a ir De la gala a Saúl Vais a ver ¿Cómo te vas a ir, Lari? Por una broma Me voy a ir con el chino Por algo No Con el chino no Con el chino sí No, con el chino no Con el chino sí Que no Que sí Que no Que sí Que no Estás en mi habitación Y yo digo que sí Vale A ver, vamos a ver Vale, entonces ¿Me has escuchado Lo que he dicho o no? Sí, sí, tranquilo Yo te voy a decir A ti por el pinganillo Lo que tienes que decirle a Lali Para que esté tranquila Todo es muy fácil Y seguro que Larisa Me va a perdonar Con tus consejos Que me vas a decir Por el pinganillo ¿Eh? Estoy tranquilo Vale, pues vamos a subir A la habitación de Lali A hablar con ella Madre mía Yo no sé si esto va a salir bien, eh ¿Me recibes? ¡Alto y claro! Te recibo por la pelota Intergaláctico Vale, vale Te oigo, te oigo Te oigo, vale Estoy en la habitación de Larisa Aún no he entrado Shin Shin Lee Voy a entrar a la habitación de Larisa ¿Vale? ¡Oh, sí, sí! Entra y conquízala Otra vez, de nuevo Vale, vale ¡Oh! ¡Mierda, mierda! Shin 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 Lee, Shin Shin Lee ¿Qué pasa? Está con el vecino Iván En la cama Hablando y discutiendo Otro problema más Hay que eliminar a ese enemigo ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago eso? No sé ¿Cómo que no sabes? ¿Entonces para qué me estás ayudando? ¡Estaba, estaba liable en el plan! ¡No me quiten! Dios ¿Qué hago? Le he hecho Sí Dile, dile que le está Que le están llamando por ahí afuera Yadio, a ti, Alex Principalmente a mi ¡Ven, Iván! ¿Qué? ¿Qué haces aquí? No, 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 Larisa, Larisa, perdón No Escúchame Que te había dicho que no quiero saber nada ¡Ah! ¡Ah! ¡Vente de la habitación ya! No, no, escúchame por favor Que no Príncipe, Iván, te están llamando por ahí No, te llamando por ahí No, tú te quedas Te llamo, Alex No ¡Tú te quedas! ¡Que vengas! ¡Que vengas! ¡Espera! ¡Espera! Espera un momento ¿Sin Shin Lee? ¿Qué hago? Hay que echarle, vale, vale ¡Tú! ¡Ven, Iván! ¡Fuera de aquí ya! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera! 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 Vale, vale, vale ¡Fuera! 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 ¡Venga, tú también! ¡Eh, no! ¡Que me estás echando! ¡Que me estás echando! ¡Que me estás echando! ¡No, no, no, no! ¡Tú no vas! ¡Tú no vas! ¡Tú no vas! ¡Tú no vas! ¡Qué chico tonto! ¡Tú no tienes que irte! ¡Sin Shin Lee que me ha echado! Bueno, y a mí ya el vecino ¡Cuy! ¡Cantanía que echar solo vecino, no a ti! ¿Y ahí qué hago? ¿Cómo vuelvo a entrar? Es que no me estás ayudando en nada, tío De verdad, es que no me estás ayudando en nada ¡Pareces un pangolín! No me insultes ahora ¡Entra diciendo que quiere hablar con ella tema importante! Vale Pero ¿y si no me abre la puerta, qué? ¡Tú entras pesado! ¡Lari! ¡Larisa! ¿Qué dice que no quiere? Dile, dile poema plovellio chino ¿Que le canto un poema, en serio? ¡Sí! Yo te digo palabras Vale, pues dime el poema que le canto y cantar a Larisa Venga, me arrodillo y todo, eh ¡Oh, Lali, Lali! ¡Oh, Lali, Lali! ¡Abre puerta! ¡Abre puerta! ¡Abre puerta! ¡O me comelá un jabalí! ¡O me comerá un jabalí! ¡Bien, bien, tiene que funcionar! ¡Mira, que me está diciendo que le da igual que me coma un jabalí! ¡Uy, maldita pelonizado! ¡Entra por la puerta! ¿Entro, seguro? ¡Sí, sí, por cierto! ¡Dile que es cosa importante, eh! ¡Larisa! ¡Larisa! ¡Pero, ¿qué haces? ¡Se ha vuelto aquí! ¡Es una cosa importante! ¡Pero es que lo estás dedicando a tu vida a molestarme! ¡Que no, por favor, escúchame! ¡Que no! ¡Levántate de mi cama! ¡Levántate ya! ¡Shinchulí, que me acaba de tirar de la cama al suelo! ¡Como cama, pero al suelo, al suelo, al suelo, al suelo! ¡Sí, sí, te lo juro! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Cómo la tranquilizo? ¿Con quién hablas? ¿Con quién estás hablando? ¡No estoy hablando con nadie, Larisa! ¡Es que me pica la oreja! ¡Shinchulí, está brillando! ¡Dile, dile que no está hablando con Shinchulí! ¡Que no estoy hablando con Shinchulí! ¡Pero, pero eso no se lo puedo decir! ¿Está hablando con quién? ¡Que no estoy hablando con nadie! ¡Ponte a pie de cama y huele pie! ¿Que le huele a los pies? ¿Por qué quieres que le huele a los pies? ¡No sé, se está complicando misión! ¡Tú huele a los pies! ¡Vale, vale! Pues vamos a hablar de los pies. Si lo hice Shinchulí será porque va a funcionar. ¡Eh, Larisa! ¡Papá de molestarme, déjame! ¡Pero, ¿qué haces? ¡Vaya! ¡Que no lo eres! ¡Vete! ¡Perdón, perdón, perdón, perdón! Shinchulí, que no funciona. ¿Qué hago? ¡Ah, que olía a queso! ¡No te rías ahora, imbécil! ¡No te rías ahora! ¡Madre mía, qué pesado! ¿Quién estás hablando, Fernando? ¡Larisa, Larisa! ¡Estoy practicando! ¡Pero, vete de la habitación, Masha! ¡Que no quiero que estés aquí dentro! ¡Tiene que sentarle en cama y hablar delicadamente! ¡Vale, vale! A ver, Larisa, por favor. ¿Dónde vas, Su? Vamos a sentarnos un momento en la cama. ¡Sentarnos sin hablar para ti! ¡Por favor, por favor! ¡No quiero! ¡Que no quiere, que no quiere! ¡Que no quiere, que no quiere! ¡Que niña más tonta! ¡Que no le sueltes! ¡Dile que tú quiere a ella un montón! ¡Larisa! ¡Yo a ti te quiero un jamón! ¡No, no! ¡Un montón, un montón, un montón! ¡Ajá, un montón, un montón! ¡Que no! ¡Venga, Larisa, vamos a hablar un momento, por favor! ¡Vale, Marisa, que te has metido otra chica en mi cama! ¡Eres un pesado! ¡Que ya lo sé, pero por favor! ¡Que yo no quiero hablar contigo! ¡Por favor, Larisa, por favor, solo un momento! ¡Venga, siéntate conmigo aquí! ¡Sin semblí! ¡Se ha sentado conmigo en la cama, se ha sentado conmigo en la cama! ¡¿Qué hago?! ¡Bien, bien, bien! ¡Ahora vuelve a hola en pies! ¡Pero cómo le voy a hola en los pies! ¡Eres tonto que no le voy a hola en los pies más! ¡Tiene que decirle a Lali! ¡Vuele más guapa que mi novia! ¡Vale, vale, vale! ¡Eh, escúchame, Lari! ¡Te echa para allá! ¡Que sí, que sí! ¡Que tú eres más guapa y te voy a llevar a Segovia! ¡A tu novia! ¡A tu novia! ¡O sea, que mi novia! ¡Que eres más guapa que mi novia! ¡Suelve que a mi novia! ¡¿Cuánto quieres decir eso de que es más guapa que tu novia?! ¡Sí, que tengo un cuero! ¡Ah, no, eso no! ¡No, chicos! ¡Eres tonto que yo! ¡Subo, subo! ¡A que subo! A ver, por favor, Sinchulí, dime algo que la voy a cagar, que Larisa no me va a perdonar. Dile, dile que le huele el aliento a fresa. ¿Pero qué hace el vecino aquí ahora? ¿Qué hace aquí el vecino? ¡Oh, subo! ¡Se ha metido aquí de golpe! ¿Qué dices, vecino? ¿Qué le diga? Dile que le huele el aliento a fresa. ¡A fresa! ¿Cómo le voy a decir eso? Bueno, vale, da igual. ¡Echate por allá! ¡Que te huele el aliento a fresas! ¡Y a ti te huele el aliento a fresas! ¡Ah, vale, vale, vale! ¡Vete ya! ¡Que me está echando, que me está echando! ¡Que vete ya! ¡Que hago, que hago! ¡Me está tirando zapatillas y de todo! ¡Que vete! ¡Que vete! ¡Batalla perdida, mi marido! ¡Se come por tu vida! ¡Sí! ¡Oh! ¡Me corto! ¡Sí, me corto! ¡Sí, me corto! ¡Uf, uf, uf! ¡Y no vuelvas más! ¡Ah! ¡Vale, vale, vale! Me voy a quitar este pinganillo y lo voy a mandar a la mierda, tío. No me han ayudado en nada. No me han ayudado en nada. Voy a bajar ahí a explicárselo. ¡Sin su libre, ven aquí! ¡Sin su libre, ven aquí a la mierda, tío! ¡Eres un asqueroso, te lo juro! ¡Eres un asqueroso, tío! ¡Tú no seguiste plan! No seguiste plan, pero si solo me has dicho mierda, tío. Gracias a ti, la lista me ha echado de su habitación y tú. ¿Cómo me dices que le voy a dar lenta o fresas, tío? Mejor que lo que te estaba diciendo el chino. Pero el pinganillo ha sido una mierda de idea. ¡Todo por tu culpa, Shin Shun Lee! ¡Todo por tu culpa! ¡Sin su libre, ven aquí, 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 ven aquí. ¡Vamos a ver, Shin Shun Lee, ¿nos puedes decir qué tenemos que hacer ahora? ¿Qué tenemos que hacer ahora para que me perdone Larisa a mi y a mi, bueno, mi amiga, Aida? ¡Lo primero! ¡Tú, Aida-san, tiene que hacer legal o bonito a Larisa! ¿Y yo qué le regalo a Larisa? ¡Piensa, cabeza de coco! ¡Coco! ¿Por qué no le regala jalón de porcelana china como el que ella lo envió? ¿De dónde sacó yo un jarrón de porcelana china? Eh, es verdad. ¡Por ejemplo, ven aquí! ¡Orbón! ¡Jalón bonito a dinastía! ¿De dónde ha sacado eso? ¡Caya! ¡Quiero explicar el jalón! ¡Silencio! Este jalón es de porcelana china, perteneció a mi familia, a la dinastía Shin Shun Lee. ¡Lala del clagón! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Vale, vale! Pero entonces, esto es para dárselo a Larisa, ¿no? ¡Ay! Vale, pues Aida, este va a ser tu regalo. ¿Pues si ponés aquí los cincuenta? ¿Si esto lo acabas de comprar? ¡Eres un farsante! Tú tienes que preparar el discurso bonito y pedir perdón sin celo. Perdón sin celo. Y además, tienes que decir que tú y tú no sois novio. Que es todo broma. Es verdad, porque realmente Aida y yo no somos novios. Es una broma que le hicimos a Larisa. O sea, que seguro que así nos va a perdonar, ¿no? ¡Ay! ¿Y Aida y Larisa van a ser amigas? ¡Ay! ¿Eso es que sí? Puede ser, puede ser. ¡Muy bien! ¡Tres hurras por Shin Shun Lee! ¡Y, y, hurra! ¡Hurra, Shin Shun Lee! 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 ¡Vamos a hablar con Larisa! Estamos ya en la puerta de la habitación de Larisa. Que si os fijáis, está súper, súper rayada, tío. ¿Seguro que nos va a perdonar, Shin Shun Lee? ¡Ay! Por favor, tío, ojalá se arregle aquí todo y salga todo bien, por favor. ¡Dejate de chacha, de ahí, entra ya! ¡Venga! ¡Lari! ¿Quieres estar aquí otra vez? ¡Ay! ¡Loli! ¡Pero, ¿quieres estar aquí otra vez, señor? ¡No, no, no! ¡Calma, calma! ¡No pelea! ¿Cómo que calma? ¡No pelea, Larisa! ¡No pelea! ¡Que esa chica no puede ser menta! ¡Tú tampoco! ¡Ninguno de vosotros debería de estar aquí! ¡Calma! La isla fluye como agua, como líquido cayendo de cascada. ¡Aguien lo que te voy a tirar en la cabeza ahora si no te vas! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Tenemos que hablar contigo! ¡Dime, suelte! ¡Tenemos que hablar contigo de todos! ¡Que yo no quiero hablar con ninguno de vosotros! ¡Tú también me mentiste! ¡Pero eso es el Shin Shun Lee! ¡Y él no sabe ni quién eres! ¡Yo llevo aquí dos días! ¡Yo lo miento! ¡Larisa, por favor! ¡Que de verdad que te... ¡Que no me toques! ¡Parece fideo chino! ¡Vamos para allá, ¿vale? Todos tranquilos, por favor. ¡Larisa, te lo juro! ¡Que no me toques! ¡No te toco! ¡Pero tenemos que contarte algo que te va a gustar! ¡No quiero decir no! ¡Que no! ¡No! ¡Ves! ¡Me has traído para otra vez mi cama, macho! ¡Es cómoda como nube! ¡Vente de aquí! ¡Venga, levántate! ¡La cama no la... ¡Larisa, de verdad que... ¡Larisa, de verdad que no van a venir! ¡Por favor! ¡Silencio! ¡Larisa, pero de fideo! ¡Animalice y Aida-san! ¡Tienen algo que contarte! ¡Sí, que se van a casar y que se van a ir de la Galix mejor! ¡Que no vamos a ir de la Galax, hijos! ¡Que no, que no, que no! ¡Quiero que Animalice y Aida se vayan de la Galax ya! ¡No! ¡Aida, ven aquí! ¡No, no quieres tener la Galaxia! ¡No, por favor! ¡Por favor! ¡Paz! ¡Tenemos algo que contarte, Larisa! ¡Paz! ¡Paz! ¡Haya paz! ¡Paz! ¡Aida y yo no somos novios! ¡Cárate! ¡Cárate! ¿Y tú crees que yo me voy a creer en tus mentiritas siempre con las cromitas? ¡Larisa, por favor, escúchame! ¡Te lo juro! ¡Que somos amigos de hace muchísimo tiempo! ¡Te regalo un jarrón! ¡Como el que rompiste! ¡Sí, que este te lo voy a rompiendo! ¡No, no, no! ¡Dinos tíos, un bebé! ¡Larisa, por favor! ¡Que no somos novios! ¡Es todo menti... ¿Qué suena? ¿Qué suena? ¿Qué suena? No sé... ¿Qué haces, tío? ¡Deja el jarrón! ¡Deja el jarrón de Larisa! Este jarrón es para ti Ella y yo no somos novios ¡Ha sido todo una broma, Larisa! Todo el Team Galaxi lo sabía menos tú ¡Ha sido todo una broma! ¿Entonces sí es una broma? ¡Te lo juro! Ella y yo no somos... No somos... Bueno, somos amigos y ya está ¡Vaya, mi novia! ¡Ahí está! ¡No te inventes cosas tú ahora! Tú te puedes ir ya, yo creo, ¿eh? Igual que sea una broma Estoy muy enfadado con todos vosotros Vale, pues perdón Y tú también me has cortado el pelo Pero tú me rompiste mi maquillaje Sí, pero el pelo no tiene nada que ver con maquillaje Ah, ya pa' ¿Vale? Quiero que... O sea, con ella sí me puedo reconciliar Pero contigo no quiero saber nada de ti Pero, Lari, por favor No Y de ti tampoco ¿Y por qué de mí tampoco? Porque tú eres un mentiroso Igual que Alex Pero si tú también haces bromas Pero yo... No, no, bromas así Así que, Larisa, Aida, ya sois amigas Sí, de ella sí, tú ya no Vale, pero por favor Daros un abrazo, por favor Que yo le voy a pegar ¡Oh! ¡Qué bonito! Me encantan los finales felices ¡Qué bonito! Me encanta, me encanta ¡Aplauden, por favor! ¡Aplauden, aplauden! ¡Ay! ¡Oh! 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 No, nunca, jamás Bueno, ya me perdonará Y tú, prepárate Porque tengo algo Que vas a alucinar Bueno, sí A ver, una broma de Larisa No me da miedo Así que, espero que os haya encantado este vídeo ¡Ivan! ¿Qué tiene que hacer la gente que está viendo? ¡Darle like! Aida, ¿qué tiene que hacer la gente también? Y suscribiros al canal Y también, para lo más fieles que os habéis quedado hasta el final del vídeo Tenéis que comentar ¡Amistad! Todo el mundo en los comentarios ¡Amistad! Todo el mundo que lo ponga Le voy a dar like Así que, nos vemos en el siguiente vídeo Muchas gracias por verlo ¡Y hasta luego! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Como estás como nube! ¡Dióh!